Música La gente huancayo pone, gente ponedora Estamos acá, ¿en dónde? En Orlando Estoy en drogas, estoy en drogas No, no, sorry, estoy acá en Los Ángeles Bueno, de San Francisco, llegamos a Los Ángeles Estamos acá dos noches, tres días De hecho, lo más importante de Los Ángeles es el tema de su letrero de Hollywood, ¿no? Hollywood es la zona más importante, como ve a Beverly Hills Tanta Mónica El centro, la calle de la fama Bueno, básicamente es Que cansado este viaje Pero alucinante ver Ver todos estos lugares que realmente solamente los veíamos en el cine O en series O de repente porque lo hemos escuchado hablar O por la foto de Facebook de algunos amigos que ya han hecho el programa Work and Travel Pero, chévere, ¿no es? Música California ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? En Beverly Hills Estamos con un amigo argentino Rodrigo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Dónde vamos ahora? No sé, todos los caminos parece mal Todos los caminos nos llevan a Roma Hermosas las palmeras Hermosas las palmeras, hasta hermosa el lugar Hermosas las palmeras, hasta hermosa el lugar Hermosas las palmeras, hasta hermosa el lugar ¿Qué podemos decir de la comida americana? Una porquería, de hecho Todo es frito, papas fritas, pollo frito, hamburguesa Pizzas, pasta No hay variedad A lo mucho la japonesa o la mexicana Pero igual es malísima, ¿no? Bueno Vamos a tener que comer, comer, comer Así que vas a hacer work on travel Tienes que tú saber cocinar, gente Aprendan a cocinar, a hacer su copita, su arroz Sus pollitos ancochados, su lomo saltado Porque eso hay, hay que cocinarlo, ¿ok?